¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Doctor, bueno, como profesional de la salud, ¿qué opinión tiene con Edgardo Bassani, que vuelve a ser director del hospital, que ya cumplió muchísimo tiempo? No, nosotros estamos muy contentos, nosotros que llevamos mucho tiempo en el hospital. Edgardo es una persona de caridad, es una persona de bien, conoce muy bien la problemática del hospital. Yo cuando vine, él me recibió, yo me acuerdo si realmente la oficina era una oficina 3x4 y ahí estaba Edgardo y cumplió una función extraordinaria. Nosotros que tenemos más tiempo y que vinimos junto con el doctor Yapur y él a formar e integrar la parte de terapia intensiva. Pero sí, en mi parte, mi familia está muy contenta con Edgardo, que sea director. ¿Supongo que también es profesional de la salud? Sí, así es. ¿Qué especialidad es? Es bioquímica. Ah, es química. Bioquímica. Bioquímica. Sí. O sea, ¿tiene particular también laboratorio? Sí, también eso, sí, particular. También, y en ese caso en particular, hoy con el tema de la pandemia, ¿está haciendo ella estudios o no? Sí, ella está haciendo estudios. Los estudios que son los test serológicos para COVID-19. Hay otras profesionales similares a ella que también lo están haciendo. Ella es exclusiva. Doctor, yo como hombre de la cardiología, yo vengo diciendo y sosteniendo que la gente tiene que hacer ejercicio. No importa, no importa, digamos, la actividad. Si trotar, correr, cada uno puede hacer de acuerdo a sus medianas posibilidades. Pero es aconsejable que la gente haga actividad física. Sí, yo creo que sí. Yo, para mí, sí. Sí, porque uno que lo hace al aire libre. Y con la protección. El virus generalmente trabaja cuando está todo ensimismado, todo encerrado, con todo respeto a la gente que tiene gimnasio. No quiero tratar mal ni desmerecer ese tipo de actividad, ¿no? Claro. Pero lo mejor es al aire libre. Lo mejor al aire libre. Sí, sí. Pero la gente tiene que salir, ¿no? A hacer ejercicio. Sí, a hacer ejercicio. Sí, porque te eleva la serotonina, te mejora el rendimiento, tenés mejor optimismo, te saca de un cuadro que se está conversando mucho, que es la depresión, porque ya llevamos muchos días de cuarentena, que es realmente obligatorio. Y eso te permite hacer actividad física y eso te relaja. Y piensa bien. Claro. Porque te fortalece mentalmente también, no tan físicamente, sino mentalmente. Ahora, usted dijo algo importante. Con esta pandemia, cuarentena, que la gente no sale, come abusivamente, engorda, trae problemas de colesterol, problemas de diabetes y problemas cardíacos, fuera del estrés que usted acaba de mencionar, ¿no? Sí. En los primeros meses hemos tenido, por falta de control y que la gente no concurría, hemos tenido un alto índice de problemas cardiovasculares y descompensaciones, porque evidentemente la gente se autoprotegió, se autoencerró y evidentemente no concurría. Entonces se elevó la tasa de, no de mortalidad, sino de comorbidilidad. Entonces, ¿qué? Se subieron más la presión, se descompensó la diabetes, etcétera. O sea que, digamos, la pandemia también la cayó, porque lo que pasa, nos decía el doctor Rubén Agüero, que con esta pandemia mucha gente no asiste a la profesión a ver su problema de salud y esto después es riesgoso. Claro, sí, tiene razón. Si lo dijo así, tiene razón. Yo le encuentro totalmente razón. Además, los consultorios nuestros, tanto en la parte pública como en la parte privada, tienen que ser desinfectados cada vez que sale un paciente, tienen que tener todas las medidas de bioseguridad. Entonces, hay que seguir un decreto, una protección que lo exige el gobierno nacional, que me parece perfectamente bien. Claro. Pero no obstante, para terminar, doctor, usted aconseja salir a ese ejercicio al aire libre. Al aire libre. Caminar, trotar, no importa, pero hace ejercicio. Sí, manteniendo la distancia social, sí. Gracias, doctor. Un gusto para ustedes.